Para empezar el día, Guadalajara. Este lunes 19 de noviembre es tiempo de la información con Meganodicias Guadalajara. Durante el fin de semana continuó el paso de migrantes por Jalisco, su manja 7600. Algunos de ellos recibieron hospedaje en el alberte del refugio, en el municipio de Traquepaque. Otros se les condujo por la carretera para que continuaran su camino hacia Nayarit. Su siguiente parada confirmó Protección Civil Jalisco. Por su parte, Cáritas de Guadalajara ofrece 37 camiones para migrantes a partir de este lunes por la mañana en La Joya. El cardenal Francisco Robles respaldó a la autoridad para que en caso de algún problema de rejosos intervenga la seguridad pública. Anuncia que se realizará un encuentro entre cardenales de diversos países para analizar la problemática migratoria. El fin de semana largo fue aprovechado por zapatillos y paseantes para incluir a los centros comerciales de la ciudad. Hacer compras dentro del programa Buen Fin, en su séptima edición, los cuales lucieron abarrotados. Los compradores no coincidieron en opiniones. Algunos aprobaron y aseguraron que hubo descuentos, otros que no. Unos más que no compararon precios, pero aprovecharon para hacer compras. Lo que sí coincidieron fue en que adquirieron solo lo que necesitaban. El municipio de Guadalajara confirma que el programa Emprende lo coloca en primero con mayor impulso a los emprendedores. Por ello, pretende aumentar el monto a más de 20 millones de pesos para 2019. Los recursos se otorgan a fondo perdido. En tres años del programa se estima que una de cada 10 empresas han cerrado sus puertas. Se trabaja en un programa de rescate para una segunda oportunidad. El principal problema, la diferencia de opiniones. Ahora está bien informado para empezar el día con Meganoticias Guadalajara.